No retrasamos en la integración latinoamericana en muchísimos aspectos. El Mercosur sigue siendo saboteado por las grandes corporaciones privadas, brasileñas y argentinas, disputando mercado. Coche para acá, coche para allá, etc. Se ensanchó la composición del Mercosur, ¿no? Con entrada de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y todo. Estamos perdiendo la oportunidad de, por primera vez, poder elaborar un proyecto de integración regional, tecnológico, económico, educacional, etc. Que es lo que necesitamos, porque también que hayamos sobrevivido exportando productos primarios, pero no es una buena situación. Solo podemos reindustrializarnos usando la política de escala nuestra, usando recursos de un país, tecnología de otro, etc. Y nosotros no estamos avanzando en el Mercosur. La entrada, bueno, coincidió la entrada de Venezuela, va a ser con el liderazgo de Hugo Chávez, no fue, Maduro con muchos problemas internos, otros países también. Y estamos perdiendo tiempo. El horizonte no es necesariamente favorable. Vamos a ver qué pasará con Argentina el año que viene. Yo hago con confianza que vamos a seguir el proceso, pero es una disputa. En Uruguay no va a haber avances. Entonces, si gana el Frente Amplio será con Tabaré y con Danilo Astori, que no son muy amantes de la integración latinoamericana. Entonces, es un tema pendiente. Argentina no puede solita ir a negociar en Estados Unidos. Tenemos que ir juntos y con la propuesta de impuestos a la libre circulación del capital financiero. No dejarlo circular como está. Ya somos un universo importante económicamente. Ningún capital va a ir a otra parte con la única región del mundo que crece. Crece, distribuye renta, expande el mercado interno. No puede ser que se envíe a alguien una delegación argentina, con las fuerzas que puede tener la delegación, con la movilización interna. Tiene que llevar representantes del gobierno, del parlamento, en los movimientos sociales y populares de Brasil, de Uruguay, de Ecuador, de Bolivia, de Brasil y de otros países. Si no, estamos mal. Estamos mal. La misma negociación en París, por suerte, no fue mala. Pero ese escenario es odioso. El país solito y todo el club de París, todos están ahí. Ellos pueden y nosotros tenemos que ir solitos. Está bien, es una instancia ya estructurada, pero ahora hay que organizar la movilización. Hugo Yacht ya dijo que habrá una movilización de sectores sindicales latinoamericanos, pero hay que llevar representantes allá con los argentinos. Porque todos, si ustedes saben, están tomando Argentina porque es para ellos un mal ejemplo. Los otros países del mundo, Egipto, Grecia, nos preguntan, ¿cómo han logrado salir a la dependencia del Fondo Monetario? Sí se puede. Pero por eso quieren demostrar. Ahora los ojos están puestos acá porque están cuestionando de que el país que renegocia su deuda pueda librarse de ese pecadillo de juventud. Quieren demostrar que no. Ahí se está jugando. Se está jugando sobre el futuro de Argentina. Se está jugando la posibilidad de los pueblos de libertarse de deudas contraídas por la derecha de sus países. Que recae sobre nosotros esa arquitectura extraordinaria que empezó con Néstor Kirchner. Está queriendo echarla por la borda para demostrar al mundo de que una vez entrando como pecador en el mundo de la finanza internacional, nunca más se vuelve a ser virgen. Bueno, ese es el tema que está en juego. No por acaso, no por acaso, los gran titulares de la prensa brasileña no son los que van a darle fruto de hoy. Es la negociación de la deuda argentina, de la derecha, etc. A ver, siempre les he dicho que el que hace eso, de alguna manera, en algún momento lo pagará. Eso es el temita que está planteado. Por lo tanto, no es un tema de Argentina, es un tema de todos los países, porque todos enfrentamos el capital financiero. Y además, todos logramos superar el endeudamiento con el Fondo Monetario. Eso es lo que está en juego y otros países están mirando hacia eso. El tema del trabajo. Yo creo que, de hecho, el trabajo productivo hoy emplea menos gente. La gran parte de la masa trabajadora está en el sector de servicios, los más diversificados que hay. Ya no digo Estados Unidos, entonces es un país terciario de servicios, que el que más emplea es entregadores de pizza de fin de semana, Walmart, no sé cuándo. Pero nosotros también, ¿no? Se diversifica los estilos de consumo y el sector de servicios organiza. Y es un sector que a menudo emplea mano de obra transitoria, que trabaja algunos días a la semana, algunos días al mes, etc. Hace varios trabajos a la vez. Y es complicado eso, pero hay que estudiar qué cantidad, qué proporción, dónde están, cómo se les puede proponer formas de organización, etc. Yo creo que hay que acercarse al grupo de trabajo, de sociología y trabajo de CLACSO. Usted, como central sindical, discutir las necesidades que usted tiene para conocimiento, para alternativas, etc., para que ellos hagan, además de las investigaciones que hacen, un trabajo que está hecho para eso, para que se pueda acoplar. Yo creo que no hay homogeneidad, hay heterogeneidad, cada vez mayor, cada vez más gente trabajando en actividades más diversas, más distintas. A menudo la misma persona trabajando en dos cosas, o en una actividad en un mes, o en otra actividad en el otro mes, etc. Entonces, repito, nunca tanta gente vivió del mundo de trabajo y nunca tan poca gente fue organizada sindicalmente. Y ese es un tema que tenemos que enfrentar. Bueno, el MST, el MST es una extraordinaria organización, pero que sufre, por una parte, la expansión del agronegocio. Expansión que saben que no es solo dolorosamente. El MST tuvo un aniversario de su fundación y el asentamiento donde el MST nació usa transgénicos. Porque ellos hacen chantaje, no venden una cosa y no hay otra. Es decir, las pequeñas y medianas también son llevadas a esas cosas, lo que dificulta, pero sobre todo dificulta la concentración de la tierra y el ritmo de crecimiento y de financiamiento que tiene el agronegocio. Además, por ejemplo, en el caso de Brasil, ya no hay, hay mucho menos, gente acampada por las carreteras. Porque si no tienen acceso a la tierra, hay empleos, hay políticas sociales que no son hechas diabólicamente para debilitar al MST. No, son hechas en general para más, por el microcrédito, por su familia, acceso a la escuela. Entonces, también no hay la crisis social anterior que dejaba un caudal enorme de gente para ser organizada. Y no es fácil un movimiento social politizado con el MST ubicarse. La postura siempre es apoyo y crítica al gobierno. Pero a menudo hay más crítica que apoyo, etc. Pero cuando llega el momento electoral no tienen dudas, porque el que más conoce el frappuerto de la derecha son ellos, que fueron víctimas de la derecha en la época de la dictadura, en la época neoliberal. Pero el MST ya se propuso hacer un nuevo proyecto de reforma agraria, distinto del que tenían. Había una lógica muy fuerte. Tierras inaprovechadas van a ser utilizadas. Por eso dice la idea de que son tierras vacías, son tierras que se van a incorporar para la producción. Entonces, era una lógica muy clara. Ahora, gran parte de las tierras son utilizadas, pero son utilizadas en parte por agronegocio. En un momento el MST tuvo una tentación complicada de, por ejemplo, destruir laboratorios universitarios que hacían investigación para los agronegocios. Destruir plantaciones de naranja porque había transgénicos. Pero el nivel de conciencia actual no llega a eso y no podemos identificarnos con el retraso de la investigación, etc. Incluso, a lo mejor, eso dice Rafael Correa, algunos transgénicos son dañinos, otros son menos o a veces ni siquiera lo son. La condena general puede que sea un camino de derrota. Si es porque son muy fuertes, si es porque hay que diferenciar un poco unos y otros. A lo mejor, si tuvieron capacidad de frenar, pero ya están, tienen una función económica importante, entonces también hay que flexibilizar cosas. El MST está en el camino de redefinir el objetivo de reforma agraria. Gracias.